hola chicos buenos días buenas tardes buenas noches este vídeo lo estoy haciendo para explicarles un poquito más acerca de cómo hacer su bache ya esto ya se los explique en clase pero aquí vamos a entrar un poquito más en detalle primero tengo que decirles que esto lo vamos a hacer un bache para tres meses bache significa presupuesto ok vamos a hacer para tres meses y para eso ustedes inventarán el nombre de una empresa e inventarán qué tipo de servicio producto va a comercializar y esto lo vamos a hacer en un documento de microsoft word ok hay una plantilla para hacer el bache no no hay una plantilla para hacer el bache ustedes deberán hacerlo a su creatividad ok en word hay partes donde pueden insertar tablas pues ustedes hacen el presupuesto como si lo estuvieran haciendo realmente para su empresa ok para tres meses que es lo que va a incluir ese presupuesto bueno primero tenemos aquí estos contenidos que vamos a de los que vamos a estar hablando tenemos waris el bache que sería que es un presupuesto examen y revenue examinar los ingresos y sus trafic cost vamos a ver cuáles son todos los costos fijos que tengamos en la empresa variable expenses gastos variables y un fondo de contingencia para un aspecto cost después de eso haremos un profit en los temen ya que sería un estado de resultados o pérdidas de ganancias ok vamos a ver igual y zapache cuando un bache es un documento que se utiliza para calcular verdad cómo va a funcionar nuestro dinero en determinado tiempo cómo lo vamos a utilizar ya sea ingresos pues sean gastos como primer paso para el bache tenemos esto de acá que es examen y revenue examinar tus ingresos que es lo que van a hacer acá ustedes en esta parte del bache lo que van a hacer es que ustedes van a ver todas las posibles entradas de dinero que tenga su negocio ya lo van a calcular tal cual es tal van a calcular ingresos no ganancias ok ingresos todo el ingreso entonces una vez ustedes ya pues tengan todas las posibles entradas de dinero que tenga su negocio que no va a ser solo una van a ser varias y les voy a recomendar que para eso ustedes utilicen google vayanse a google pongan ahí si cuáles son todas las posibles entradas de dinero que puede tener un negocio les va a dar más ideas y ustedes vean cuáles se aplican a su tipo de negocio ok entonces ven eso determinan cuáles van con ustedes las ponen así como haciendo una listita ya supongamos que fueran 5 poner a 5 ahí y a la par de cada una ustedes asignan dependiendo del tipo de negocio que tenga una ganancia realista por ejemplo si yo digo que vende pupusas no voy a decir que tengo 100 mil dólares al mes ya deben de pupusas oa los tres meses entonces vamos a vamos a hacer eso que sea un fondo realista ya asignándole una cantidad que ustedes claro la van a inventar esto es una cantidad ficticia de ingresos ok de dependiendo de a que se dedique a nuestro negocio ahora eso es en el paso 1 la listita con las cantidades ahí a la par que ustedes la van a inventar paso número 2 es similar a ese pero nada más que lo vamos a hacer con los costos fijos igual busquen en google cuáles son los posibles costos fijos que pueda tener una empresa haga su lista de acuerdo a lo que se apliquen a su empresa no vayan a hacer una lista de poquitos porque son bastantes ok ustedes les asignan una cantidad ahí a la parte cada costo fijo por ejemplo aquí tengo yo como una listita si se fijan acá está esto que están acá son como una lista yo acá les digamos si fuera mi presupuesto le pondría cuánto pago de renta cuánto gasto en su plaza cuánto gasto en la deuda que tengo etcétera ya eso son costos fijos lo ponen ahí a la par cuánto va a ir para cada uno luego después de eso de variables penses los gastos variables son gastos que pueden ocurrir en cualquier momento entonces si tenemos estas variables penses aquí lo que yo quiero que ustedes hagan en estas variables penses es de que ustedes van a perdón ustedes van a a decir cuáles son los posibles gastos variables que podrían tener dentro de una dentro de su empresa verdad dentro la del negocio hay algunos ejemplos también aquí les presento una listita pero igual pueden buscar en google para que se den más ideas y ver cuáles aplican a su negocio y bueno y aquí nada más me van a hacer la lista porque aquí lo que vamos a poner es una cantidad general vamos a hacer un fondo así como lo dice aquí dice variables penses fun ok entonces vamos a hacer un fondo porque las variables penses serán a medida por ejemplo de repente se acabó el papel en la oficina hay que comprar más pero eso no es como que ya sabemos en cuánto tiempo va a pasar sino que sucede si de repente por eso son variables ok son variables ya sabemos que si tenemos que estar haciendo ese ese gasto por así decirlo ya sabemos que lo tenemos que estar haciendo porque tenemos que estar comprando papel pero no sabemos cuándo se nos va a acabar ya por eso tenemos que tener un fondo determinado ustedes deciden cuánto dejan ahí para esos variables penses y nos vamos al punto 4 y se será sabe a contingency contingency fund for an expected cost igual acá lo que vamos a hacer es un fondo para esos costos inesperados que puedan surgir en la empresa esto sí no es como la variable expenses la diferencia es que la variable expenses nosotros ya sabemos que en este determinado momento vamos a necesitar más de eso y por lo tanto vamos a tener que gastar en eso lo inesperado es algo que ocurrió así pum puede ser que que se que se que se yo de repente tembló se una pared quedó mal quedó dañada hay que reconstruirla algo así inesperado hay que tener un fondo para eso también ustedes deciden cuánto va a ser ok y aquí termina lo del presupuesto en el paso 1 y 2 esa listita traten de hacerla un poco larga porque en el 3 y en el 4 si van a hacer una listita también pero van a poner un solo fondo ya no es que van a asignarle cantidades a cada uno ahora luego eso nos lleva al paso 5 que es create your profit and loss statement en el de crear your profit and loss statement lo que van a hacer ustedes es un estado de resultados ya lo han hecho anteriormente van a ver todas las entradas de dinero que pusieron en el al principio en su page la van a poner ahí y van a sumar todo eso para ver cuántos ingresos tienen en esos tres meses que te van a hacer el page ya luego van a ver todos los gastos o sea los fix cost y todo eso que se le que se les presenta y ustedes van a ver todos todos esos gastos que tiene la empresa lo igual lo van a sumar van a sacar un total y luego pues hacen una resta y este ingresos menos gastos y a ver cuánto les da les debería dar un número positivo si la empresa va caminando bien y un número negativo si la empresa no va tan bien ya eso sería nada más lo que van a hacer ya lo van a hacer en parejas ya en parejas igual ensayan la pronunciación de todo eso ya de también de los números ok los números ensayan tanto la pronunciación como como de de la del vocabulario de las palabras ahí que ustedes van a poner en su page de las listitas que van a hacer y ensayan también la pronunciación de esos números en inglés para eso yo les voy a compartir otro vídeo donde yo les explico cómo decir los números en inglés que es muy fácil ok eso sería todo si tienen preguntas ya saben pueden hacerlas al grupo de whatsapp buen día